¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims Virdis, sabemos que el viernes fue el live stream de los sims gurú y nos trajeron de novedades un montón Así que aquí estoy yo pues para enseñaros todas las novedades que va a venir en la actualización gratuita Para todos que tenemos el juego base de los sims Que va a ser la actualización de los nuevos infantes, una nueva etapa Y además no solamente va a traer eso sino que vamos a tener objetos, interacciones, un montón de cosas Así que si no te quieres perder nada quédate aquí en este vídeo y suscríbete Que eso es muy importante para no perderte lo próximo porque se viene muchísimo más Así que Virdis estamos preparados para ver todo lo que trae Recordad una cosa, esta nueva actualización sale el día 14 de marzo, será la semana que viene Y tendremos después al día siguiente, no a los dos días después, tendremos el pack de expansión de Creciendo en Familia Que serán dos cosas distintas ¿vale? Yo quería diferenciarlo sobre todo en este vídeo Así que vamos allá, tenemos ya aquí todo lo nuevo que se viene Me parecen adorables los nuevos bebés Pero lo importante son estos nuevos objetos que nos van a incluir gratis, gratis para todos ¿vale? Lo vamos a tener todísimo Tenemos lámparas, tenemos alfombras, nuevas cunas, cosa que estábamos pidiendo hace muchísimo tiempo La verdad me encantan las alfombras estas gigantes, son adorables Las llamas, estanterías con cambiapañales Es una pena que los cambiapañales no estén en la actualización gratuita sino que va a venir en el pack de expansión Eso es una gran pega, me sale muy mal Pero sí que vamos a tener todos estos objetos que incluyen pues bueno, objetos de decoración Que se ven así muñequitos, estanterías para que lean libros Y lo más importante, estos tres juguetes que van a tener sonidos ¿vale? Los infantes van a poder interactuar con ellos y además subir a las habilidades Entonces, cosa importante también serían estas vallas A ver, que nosotros lo que nos gusta es tener parques de juguetes para nuestros niños Que los podamos meter ahí, que los encerremos y que se queden ahí jugando Entonces, ¿qué es lo que han hecho aquí? Han hecho pues un apaño, entre comillas ¿vale? Lo que han querido hacer ha sido unas vallas Que normalmente pues bueno, entran los sims, salen y eso pues por la puerta normal Y lo único que tenemos que hacer es cerrar la puerta pues para todo el mundo en menos para el infante Entonces lo han hecho así de unos colores así un poquito de infante que queda bastante mono Entonces, más cosas que trae Tenemos toda esta habitación llena de cunas, de camas y de parques infantiles Que sería pues más o menos lo que haría la función esta del parque que hemos hecho con las vallas Entonces, cosa importante, no sé si os habéis dado cuenta que las camas son bastante similares a las cunas ¿Por qué? Porque mirad, podemos convertir lo que sería esta cama en una cuna y la cuna en una cama Lo único que cambia es que aparecen los barrotes así que es una gran novedad que podamos intercambiarlo Y no solamente eso, mirad que acaba de hacer, acaba de meter lo que sería el parque de juguete en el inventario Eso es maravilloso porque lo podemos llevar a cualquier sitio Ya que si nos gusta ir al parque, ir a pescar, metemos allá al niño y ya está Sigamos con las novedades porque esto es una cosa que me encanta Que es una de las interacciones nuevas Que es que no solamente podemos tener bebés Pues bueno, con enamorarse de un hombre y decir vamos a hacer el ñiqui ñiqui No, ahora mismo podemos tener esta opción de tener un bebé científico Traducido aquí al español significa que van a ir pues a un laboratorio Y van a hacer pues, no sé, un experimento, hablándolo porque aquí hay menores Y van a crear un bebé en un laboratorio, ¿vale? Entonces podemos coger a cualquier sim con quien tengamos una gran amistad Y decirle, oye, vamos a tener un bebé juntos ¿Por qué no? Vamos a un laboratorio que ellos nos lo crean a partir de nuestras células, ¿vale? Y entonces lo que hacen es que se marchan La única pega que yo le veo a este hecho es que es demasiado rápido O sea, yo creo que tendría que tener la espera de los tres días que normalmente siempre se tiene Y ver la evolución de que una de las madres se queda embarazada Ver los diferentes trimestres Pero eso no lo vamos a llegar a ver Sino que directamente se van a lo que es al laboratorio Y después nos aparece esta pantallita donde dice Escoja el bebé porque es un niño o es una niña, ¿vale? Es como por arte de magia Entonces ahí el realismo es como que se pierde un poquito Pero lo que es la interacción me súper encanta Ya que es una de las cosas que yo tenía puestas en un mod Y hay que aprovecharlo, o sea, es que es muy y muy bonito No solamente tener que enamorarse de alguien Sino tener un bebé con quien tú quieras Nuevas interacciones Estamos viendo aquí que el menú de los bebés ha cambiado Está muchísimo más organizado Y entonces tenemos lo que sería el cuidado del bebé apartado Porque ahí tendríamos lo de alimentarlo También lo de cambiar el pañal Las cosas básicas que necesita Me gusta mucho más la organización, ¿vale? Podemos tener un cuidado pues muchísimo mejor Y no solamente sería eso Sino que todos los menús del juego Han sido modificados y reorganizados Porque últimamente se veían todos un poco caos Ahora lo veremos Vamos a ver al infante crecer Que es lo que realmente a nosotros nos interesa Ver cómo es esa nueva etapa que está por venir Y es que mirad qué es lo que pasa Que tendremos nuevos traits, ¿vale? Tenemos nuevos rasgos Que podría ser que es un infante un poco intenso Que es muy alegre Que es muy calmado Que es muy emotivo Tenemos aquí varios rasgos Y depende de lo que escojamos Esto va a afectar muchísimo A lo que es el aprendizaje de nuestro sim Porque por ejemplo Si es un sim que es muy intenso Va a estar llorando muchísimo Y va a reclamar mucho Lo que es la atención de su madre Y van a estar pendientes de él Vamos, al 100% todo el día Esto es lo mismo que pasa Pues bueno, con todas las etapas De los infantes, los niños y tal Pero lo que pasa es que con una infante Pues es mucho más intenso Porque estos infantes no podrán hacer nada Por sí solo, ¿sabéis? No es como la etapa de infante Que ya teníamos hasta ahora Sino que es que son más dependientes De los adultos Así que cuida lo que escojáis Porque mola mucho Vale, siguiente paso ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos a lo que sería Al cambiador del sim Porque os tengo que decir una cosa Aquí en la actualización Tenemos ropa nueva Claro que sí Nos han puesto atuendos La única cosa es que Todos estos atuendos son Pues bueno Del juego base No nos han puesto nada En lo que sería por ejemplo El pack de perros y gatos El pack de vida ecológica En ninguno Serían todos del juego base Así que todo el mundo Los podría tener Entonces Lo que me ha parecido un poco pega Es que todos los atuendos Son como adaptados De la otra etapa De infantes A mí me hubiera gustado Que hubieran renovado Un poquito más Haberlo hecho más Tipo pijamas completos Pijamas de animales Pero bueno No está nada mal Para haber sido Una primera apuesta Para esta nueva etapa De infantes En la que nos han puesto También pañales Nos han puesto también Algunos gorritos ¿Vale? Algún pijama sin forma De animalito No ha puesto alguno Tenemos aquí unas gafas Que son muy monas Por la forma de Cómo se cogen por detrás Los cascos estos También por si los niños Quieren ser aviadores Tenemos bastante ropa Bastante variada Y más para ser Una actualización gratuita Lo que más me ha gustado A mí ha sido El hecho de los peinados ¿Vale? Porque al principio Han empezado a mostrar Unos peinados Que eran los típicos Que teníamos De todos los infantes Y a mí lo que me gusta Realmente es que se note La etapa De infante nuevo A infante más adulto ¿Vale? Entonces Estos nuevos peinados Que vemos así Con poquito pelo Unos baby heads Que se notan un poco más Las texturas Estas Están muy bien hechas ¿Vale? Me gusta muchísimo más Este perfil Y es lo que yo realmente Esperaba Y deseaba Así que me alegro Que lo hayan puesto Después también tenemos Lo que sería La dentadura ¿Vale? Tenemos los dientes de arriba Los dientes de abajo Igual que también pasaba Con todas las demás etapas Pero lo han adaptado A esta Así que es fantástico Y por último Serían las manchitas De la piel Que esto es una cosa Que mucha gente Utilizaba en contenido personalizado Así que Por fin Lo han adaptado aquí Y no solamente A los nuevos bebés Sino que también lo tendríamos En todas las demás etapas ¿Vale? Porque así podemos hacer Que un sim Que es desde infante a infante Tenga una marca También la pueda seguir teniendo Siendo un niño Siendo un adulto Y podemos diferenciar Que es el mismo sim Del que se trata Después Por último En el modo del cast Podemos añadir una preferencia Que si queremos Si la madre Que produzca leche ¿Vale? Así puede amamantar a su bebé Si no Pues tendría que tomar De las botellitas Vamos aquí A otras nuevas interacciones Que sería el tema De la ducha Ya que aquí Para bañar A nuestros nuevos infantes Tenemos que tener Una sillita adaptada Ya que son Más pequeñitos Y si no Se podrían ahogar Me parece la verdad Bastante mono Que hayan podido poner esto Porque si no La verdad es que La interacción Entre los diferentes etapas Sería bastante similar Así que esto Lo diferencia bastante Y además podemos ver Como le va cogiendo el agua Se la va echando Poco a poco Va teniendo muchísimo Más cuidado Que lo que sería La etapa De infante adulto ¿Vale? Es muchísimo Más mono Sigamos Tenemos aquí Las nuevas interacciones En la cocina Porque le vamos a dar de comer Entonces podríamos escoger Dos opciones Darle Bueno Tres Podríamos darle Aquí lo que sería El biberón cogido Que era una cosa Que teníamos en los Sims 2 Que podíamos darle El biberón Lo echábamos a faltar Lo estábamos deseando Después también podríamos Como segunda opción Podríamos amamantarlo ¿Vale? Y tendríamos también Lo que sería El que roteara Se tirara un eructo ¿Vale? Pobrecito Y la tercera opción Ya sería aquí En la silla En la trona Que la han adaptado también Para que sea Para estos nuevos infantes Lo que me gusta De esta silla Es que tenemos Nuevas comidas Así que han cambiado Un poquito también Lo que sería El menú de las interacciones Entonces ¿Qué depende de esto? Aquí vamos a probar Una nueva comida Que nuestra Sim No conoce Por eso le ha salido El símbolo de interrogante Me gusta muchísimo Como le da de comer Porque este infante En verdad depende de un adulto Como ya os he dicho Y tienen que darle de comer Y le hacen lo que es El avioncito Como diciendo Ahí va la comida Pero ¿Qué le ha pasado a esta niña? Que era la primera vez Que probaba eso Y ha dicho Bueno, me gusta No está nada mal ¿Vale? Entonces Lo ha aceptado como comida Pero esto A ver Después ha cogido Se la ha sacado de la boca Y se ha puesto a jugar con ello ¿Vale? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ha aceptado la comida? Pues porque es una niña Que tiene un trait Que es Cautious O sea ser Que es como Curiosa ¿Vale? O sea que te va a aceptar la comida Pero si no le gusta Te rechazará Y costará muchísimo más Que pruebe comidas nuevas Entonces También podemos ver Como estos nuevos infantes También pueden jugar Con los juguetes De la etapa de infante Adulto Además de que tenemos Los juguetes nuevos Que nos han añadido Lo que a mí me gusta Es también Que no solamente sea esto Sino que también pueda jugar Con todos los demás Niños que hayan en la casa ¿Vale? De otras etapas Porque por ejemplo Tiene aquí a su hermanito Que le está haciendo ¡Uh! Vamos a jugar al bu! ¿Sabes? Pero ¿Qué le pasa? Que se pone a llorar Porque no le ha gustado También está cansadita Entonces podemos tener Unas nuevas reacciones Que son una pasada ¿Sabéis? Así que cuidado con los niños A ver qué es lo que hacen Después Por último Tendríamos las cunas Sí Tenemos que probarlas Porque son una maravilla Tienen una interacción Preciosísima No solamente sería El tema de coger Y acostarle Darle un beso Que es lo que normalmente Antes veíamos Sino que Ahora vemos Una nueva cosa Que sería Pues bueno Esta coronilla Que tenemos aquí De pajaritos Encima de la cuna Que eso Sirve Para ponerle Música Que empiece a girar Y nuestro sim Se duerme Muchísimo más rápido ¿Vale? Así que si lo ponemos Nos aseguramos Que los sim Se duerman Tranquilos Y que nos dejen en paz Y ya por último Pues tendríamos Esta reorganización Del menú De nuestros sim Está muchísimo mejor Tenemos lo que serían Intereses Hobbies Complaints O sea quejarse de cosas Los cotilleos Está organizado de esta manera Y yo creo que es muchísimo Más fácil encontrar las cosas Porque antes Cuando ibas a cosas amistosas Tenías que dar La siguiente 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 Y al final Te acabas pasando Lo que era la interacción Que tú querías poner Era un caos Y me gusta muchísimo más Como lo han llegado A organizar ahora Nos tendremos que adaptar Todo es cuestión de tiempo Pero la verdad Es que está muy bien Si miramos hacia atrás Una de las mejores actualizaciones Hace tiempo Ya es cuando incorporaron Los Toodler Al juego de los sims Ahora nos incorporan Una nueva etapa Pero si nos damos cuenta Cuando pusieron los Toodler Aquella primera vez Después nos lanzaron Otros nuevos packs Complementarios Como era el de Toodler Stuff En el que nos traían Pues juguetes Cosas que pudieran interactuar Yo creo que esto también Es lo que va a pasar Próximamente Nos han puesto una nueva etapa Nos han puesto algunos juguetes Nos han puesto algo de ropa Pero yo creo que lo que van a querer Es lanzarnos nuevos packs Seguramente serán kits Así para vendernos más juguetes Para todas estas etapa Porque yo lo que estoy viendo Es que no nos han actualizado Lo que serían todos los demás packs Si que nos han prometido Que por ejemplo Para perros y gatos Nos van a traer Nuevas interacciones Asociadas con estos nuevos infantes O que por ejemplo Para el pack este de coser El de tejer También nos van a meter Nuevas interacciones Como pudiera ser Pues bueno Que pueden acunar al bebé Mientras se balancean En la silla Pero yo creo que van a ser pocas Y que las van a incorporar Casi todas en los kits Acordaros de mi Que siempre acierto Igualmente estoy muy emocionada Por el lanzamiento este De los nuevos infantes Yo creo que es una de las cosas Que más ilusión me hace Ya sabéis lo que me encanta Jugar con los niños pequeños De los sims De hecho es una de las cosas Que más me enganchan al juego Así que yo quiero leer Todas vuestras opiniones Que me la dejéis aquí abajo Que os ha parecido todo Si estáis ilusionados Que es lo que vais a hacer Cuando salga Vais a hacer el 100 baby challenge Esto se va a convertir En una locura Que lo sepáis Así que nada Vídeos Espero que tengáis Un fin de semana Estupendo Que ya se acaba Y nada Que nos vemos ya En el siguiente vídeo Adiós